Música Claro, lo suyo y lo mejor sería que no lo dijeran porque cuanto antes lo sepas o si es verdad que tienes una enfermedad pues es mejor saberlo para tratarla cuanto antes mejor Yo se lo he dicho a Lolo muchas veces, a mí me gustaría saberlo a mí no me gustaría que no me lo dijera A mí también Yo lo quiero saber A mí también, yo también Yo creo que esa persona tiene que saber el tipo de patología que tiene qué problemas va a tener, qué no va a poder hacer, qué decisiones no va a poder tomar Me gustaría saberlo, la reacción, pues entiendo que se lo diríamos a todos nuestros amigos para que luego nos trataran Para que nos aguantaran Ella es consciente que tiene fallos de memoria Si la dijéramos que tiene demencia seguramente la provocaríamos más problemas de los que ella tiene Yo sí que creo que la información es muy importante para que estas personas luego su mensaje que tienen ahora, que dentro de un tiempo no lo van a poder hacer pues quede totalmente escrito y detallado para que luego no haya problemas de ningún tipo Yo creo que sí se dan cuenta Al fin y al cabo se dan cuenta Lo pasan peor por eso Saber que no recuerdan algo que la gente le está pidiendo que recuerde No, no, porque se les olvida Eso pierde la memoria, se les olvida Cuando ellos se dan cuenta de esa falta de capacidades yo creo que sufren mucho Mucho Sí Hablarse cuenta, sí Porque es cuando ve que algo está fallando y que no va normal Tenemos un grandísimo defecto Y es que tendemos a hacer más una broma, una risa A tratarlos con severidad Cuando ellos fallan en algo los tratamos con severidad Y eso es tristísimo Ver ese trato hostil hacia la persona Porque ha cometido un error que esa persona generalmente no sabe que lo ha cometido además Entonces en vez de ayudarlos, en vez de decir no pasa nada En vez de acompañarlos a que lo hagan bien Pues nos quejamos Somos sensibles, hombres sensibles, sí, para sus centros especiales No somos nada sensibles con eso Somos impacientes totalmente, todos Y se ve sobre todo en los cajeros, en las cajas de los supermercados Que ves al hombre sacándolo con su mujer al lado Y ves sacando las cosas de espacio y ves detrás que hay una persona que está diciendo A ver, se acaban ya Y no nos damos cuenta de que hay gente que tiene problemas como para... Que no es capaz de hacer eso tan rápidamente como a otras personas Mirademos, rimos Lo que haría sería empezar a disfrutar de la vida desde el momento en que me dicen esto O sea, empezaría a no hacer cosas que no haya hecho Sino pues a intentar disfrutar todo lo que pueda Y por supuesto sí que me pondría en manos de un especialista Si es que hacen algo y dicen Uy, qué bien me lo he pasado Y a los dos minutos se lo ha olvidado Pues bueno, que estén bien atendidos y punto Y es que no sé, se les va a olvidar Apoyarles y estar ahí Tampoco puedes hacer mucho Es una enfermedad que se va aumentando con el tiempo No puedes pararla Y pedirles más No le podemos pedir más No le podemos pedir más de lo que pueden dar No obligarles a hacer cosas que no quieran Que haga lo que quiera y siga haciendo normal sus cosas Aunque muchas cosas necesiten ayuda Pues le acompaña Si quiere ir a una señora, quiere ir a comprar Pues a lo mejor ella sola no puede pagar o lo que sea Pero la acompañas, pero no le dices No, tú no puedes Pues lo que tendríamos que pretender Es que estas personas o yo mismo en esta situación Que todo mi entorno Por si jugábamos una vez a las cartas a la semana A ver si jugamos cuatro, ¿no? A mí me encantaría que alguien dijera Mira, no sabemos lo que te queda Pero nos lo vamos a pasar Qué bonito, ¿no? No hacerlo al revés Así lo veo Pues disfrutarla mientras puedas Y aprovecharlo Hazlo todo ahora Y... Con positividad Si eres negativo, pues Al final te come Gracias, por ver el video ¿Qué pasa? ¡Voy a alguien! ¡Voy a quien te lleve! ¡Voy a quien te lleve! ¡Voy a quien te lleve! Gracias por ver el video